Este domingo Alfonso Cuarón ganó el premio como mejor película extranjera y mejor director con Roma y horas después ya. Estaba circulando nuevamente en redes sociales el desafortunado comentario que Galilea Montijo, conductora del matutino hoy, hizo al respecto. En un vídeo que circula en Facebook se ve al equipo del programa hablando de esta producción en el que Galilea externó un mexicano hablando de Roma y que en el mismo Venecia, Italia le estén dando la ovación habla muy. 7. 2019 la mejor reseña. Pero en ese momento Andrea Legarreta aclaró que la película hablaba de México, no de Roma. En ese momento Galilea soltó una disculpa, pero el vídeo aún circula por redes sociales con el mensaje, si no ha visto Roma, aquí va la mejor reseña. ¡Gracias!